Liz, reunión de finanzas en 15 minutos. Sí, estoy lista. Se me olvidó preguntarte. ¿Qué pasó? ¿Ya volvieron? Oye, llevas en esas tres meses, por Dios, tú eres el único que no ha podido superar esta relación. Es que eso de vivir con el ex todavía no me cabe en la cabeza. Pues te cuento que hasta nos contamos sobre las citas. ¿Cómo así? ¿Ya estás saliendo con otra gente? Él sí, yo no tanto. Pero él me cuenta sobre sus chicas. A mí no me afecta. Eso es mucho, ¿no? Son demasiado extraños. Siempre hemos sido la excepción. Uno ni siquiera habla de sus citas con los ex con los que uno no vive. ¿Por qué perder la costumbre? Reunión en 15 minutos. Sí, 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 voy, voy. ¿Beto? No, es un ladrón que tiene su propia llave. Ay, tan bobo. ¿Qué, leyendo? No, esta es la nueva forma de lavarse los dientes. ¿Qué? ¿Cómo te fue en tu cita? Bien. Pues, sí, bien, bien. Y más o menos. ¿Mala el Nakama? Sí, respétame. Es mi primera cita, oye. Bueno, sí, terrible. Me fue muy mal. Ay, conozco a mi gente. Pero es que esta mujer, es como hacérselo a un tonco. Esa mujer no conoce el concepto de movimiento. Ay, qué horror. No digas esas cosas. Eres lo peor. Pues, si quieres, te la presento entonces. No, 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 yo te creo. Oye, te dejé en la nevera una limonada que hice. Y te compré un jamoncito para que te hagas unos sándwiches. Compañera. Compañera. Compañero. Eres la mejor exnovia del mundo. ¿Lo sabías? Sí, sí, gracias. A comer. A comer de hambre. Oye, ¿me cierras por...? Claro, compañera. Qué elegancia la de Francia. Ay, gracias. Y esos dichos de tía. ¿Y eso? Voy a salir a comer con uno de los proveedores. Mírate, toda elegante yendo a cena con proveedores. ¡Guau! A ti, ¿quién te dijo? No, mira, es uno de los proveedores, pero no tiene nada que ver con negocios. Estás hermosa. Gracias. Ay, debe ser él. Ya llegó. ¿Cómo me veo? Hermosa. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Sigue. Estás divina. Ay, gracias. Buenas noches. Mira, te presento. Humberto, Lorenzo. Lorenzo, Humberto. Humberto es mi compañero de casa. Hola. Mucho gusto. Humberto Suárez, el compañero de Liz. Bueno, vamos. Todavía no entiendo esos chistes. Morraré. Chao. Chao, chao. Hasta conozco. Peor que dar con las ganas de haberlo probado. Sigue. ¿Tu compañero no está? No, debe estar dormido, tranquilo. Vale, gracias. Siéntate. ¿No quieres tomar algo? No, estoy muy bien. Gracias. Ven. ¿Hola? Tú eres muy malo coqueteando. Mira, yo pensé que hoy me iba a sentir muy incómodo, pero la verdad, me siento de maravilla contigo. Sí, yo también, ¿sabes? Y además porque hace mucho que no salgo con alguien. ¿Y por qué? Pues es que hace poco terminé una relación medio larga. ¿De cuánto? Duramos mucho tiempo y terminamos hace como un mes, más o menos. Casi nada. Sí, casi nada. Pero bueno, ¿estás lista para poder salir con alguien más? Sí, claro. Es que eso ya se estaba acabando hace mucho tiempo, entonces ya está muy superado. Ah, ok. ¿Y qué? Cuéntame. ¿Quién era el tipo? ¿Por qué? Ay, no, que nos vamos a poner a hablar de mi ex. Qué pereza. Bueno, ok. ¿Alguna de otra cosa, entonces? ¿Por qué no usamos la boca para otra cosa? ¿Y esto? Ay, Ay, Humberto. ¡Mami! Rabia. No te preocupes. Esos son los gajes de compartir espacios. Tranquila. Qué pena, Contrío. Vamos a mi cuarto más bien. Tal vez allá no haya ropa interior de Humberto. Si no, seguro que no. Vamos. Por aquí. No, no, no lo puedo creer. De verdad, no puedo creer que esto hubiera pasado en la primera cita. Ay, ¿qué pasa? Oye, mira, yo no voy a pensar nada malo de ti. Además, yo tampoco suelo hacer esto en la primera cita. No. Si yo te había dicho. Si no te digo, me siento muy bien. Eso es muy raro. Yo también me siento súper bien. No te imaginas. Y por eso quiero hacer las cosas bien. Sí, yo también. Bueno, quiero decir. Quisiera ser completamente honesta contigo en la relación. Pero por supuesto. Que quiero que lo seas. Ok, bien. Te voy a contar una cosa. ¿Te acuerdas el ex del que te había hablado? Sí. ¿Sí? Es Humberto. Ay. O sea, ¿tú estás viniendo con tu ex? Sí, mira, lo que pasa es que cuando éramos novios decidimos venirnos a vivir juntos. Pero pues las cosas no funcionaron para nada. Y siempre hemos sido los mejores amigos. Incluso desde antes. Súper buenos amigos. Los mejores amigos. Y por eso y por otras cositas prácticas decidimos seguir viviendo juntos. Pero no, no, no mezclado. Ay, no sé si me hago entender. Puedes salir corriendo cuando quieras. No, mira. O sea, raro sí es, ¿no? Bueno, bastante, además. Pero pues... Si tú te sientes cómoda con esta situación y él también se siente cómodo, pues... Yo creo que yo no le veo ningún problema. Obvio. Pero no quiero ser problema yo. No, no, no. ¿Cuál problema? ¿Cómo se te ocurre? ¿No ves que él? Incluso desde el otro día que terminamos empezó a salir con otras mujeres. Otras. Otras. Notas el plural. Otras mujeres. Bueno, pero... ¿Tú cómo te sientes con eso? Oye, Lore, yo soy la que lo he visto para que salga con ellas. Ay, qué bueno. Qué bueno que lo entiendas. Gracias. ¿Estás en el momento? Sí. Si me digas que lo haré, no te lo haré. No lo haré. ¿Estás consciente que me estás tocando los pies? Perdóname, es que hay costumbres que todavía no se me quitan. Oye. Dime. Me alegra que las cosas estén bien entre los dos. Sí, a mí también. Oye. ¿Qué? Me alegra que tú estés bien. Sí, a mí también me alegra que tú estés bien. ¿En serio me ves bien? Sí, yo te veo súper bien. Pues yo te veo muy bien. Lore tiene muy buena mano. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? No, en serio. No, te veo muy bien. Te ves mejor sin mí. Ay, no digas esas cosas. Más bien mira la película. No es, no es, no es en serio, te, te ves muy bien. Te ves más linda. Más feliz. Ay, no sé, sabes, me dio como sueño. Más bien me la prestas y la termino mañana, ¿bueno? Sí, 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 vale. No sé quién me caigo el sueño. Vale, listo. Hasta mañana. Descanses. De mí, vos. Salud. De mí, vos. De mí, vos. De mí, vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el tipo de cosas que no pueden volver a pasar. ¿Lo entiendes? Es como dar un paso atrás. No, a mí me parece que es dar un paso adelante porque ya nos podemos acostar sin que haya un reproche, Liz. No, no, no. Es que es demasiado complejo ya que seamos exnovios vivamos juntos como para meterle sexo a la cosa. Ok. Bueno, listo. Si tú lo pides, no va a volver a pasar. No, es que no va a volver a pasar. Y punto. No, no vuelve a pasar. No. No más. Ok. No va a volver a pasar. Relájate. ¿Por qué te ríes? Le pusiste los cachos a tu novio conmigo. Lorenzo no es mi novio. No. Hola, Liz. Hola, Liz. Beto. Dime. Tenemos que hablar. Ya no podemos seguir viviendo juntos. No más. Liz. ¿Otra vez con eso? No, no, no. Es que es cuestión de que ya no puedo avanzar con mi vida personal. ¿Me entiendes? Liz. Y es que, a ver. ¿Yo no te estoy dejando avanzar o qué? No, es que tu relación con la mía ya se acabó. Ya acabamos. ¿Me entiendes? Y tengo un hombre que me gusta, me encanta, me quiere. Y si tú sigues ahí, pues... Liz. ¿De acuerdo? A ver. ¿Estás dejando tu amistad por un hombre que acabas de conocer? ¿Ah? Yo no más. Lo siento. Mira, es que después de él puede ser otro y otro y otro. Y si siempre vas a estar tú ahí, pues va a estar la incomodidad. ¿Y es que yo te incomodo tanto o qué? No, es que seas tú, ¿me entiendes? Por favor, no te pongas así. Mira. Lizeth, yo... Yo lo que quiero es un... Yo lo que quiero es estar contigo, ¿me entiendes? La mujer de mi vida me está diciendo adiós. Yo no quiero una ex, yo quiero una novia. No, 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 pero ¿cómo así? Yo no entiendo. Tú empezaste a salir con otras chicas incluso antes de que yo saliera con Lore. Era para ver si tú recapacitabas. Se te daban celos viéndome con otra mujer, Lizeth. ¿Qué? No, no, no. ¿Cómo así? No, no entiendo. Mira, lo siento, pero yo ya no siento nada por ti. Y al saber esto, creo que lo mejor es que te vayas. Ok, listo. No sé, es como si hubiera echado a mi propio hermano. A tu ex que todavía está enamorado de ti. Ay, bueno, Liz, ya no te haces tan duro, ¿sí? Tú hiciste lo que tenías que hacer. Los dos necesitaban un nuevo aire. Bueno, ¿y Lorenzo? Lorenzo. No, no le he dicho nada todavía, pero hoy nos vemos. Todo va a estar bien. Vas a ver que sí. Sí, yo creo que sí. Además, ¿sabes por qué? Porque quiero ser totalmente sincera con él. Espera. ¿Totalmente sincera? Sí. Es decir, le vas a contar todo. Todo. Piénsalo bien. Gracias. Oye, Liz. Mira, de verdad, lo último que yo quería era causar problemas entre ustedes dos. Lo único que yo quería era ser sincero con mis sentimientos. No, tranquilo. Yo sé que las cosas no estaban siendo justas para ti. Y por eso te quiero contar una cosa. No quiero que haya ningún secreto entre nosotros dos. Te acuerdas esa noche que ibas a venir a comer y no podías. Me puse a ver una película con Humberto. No sé cómo fue. No sé cómo fue. ¿Qué pasó? Nos acostamos. Lo siento. Yo sé cómo te puedes estar sintiendo. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cómo te sentirías tú si yo te digo que me estaba acostando con mi exnovia mientras estaba contigo, ah? Respóndeme. Exactamente así. Mira, yo lo que creo es que tú todavía tienes que organizar muchas cosas en tu cabeza. Y mientras tanto yo no puedo meter mi cabeza en una relación que a la final me va a hacer tanto daño. Es que yo no soy para esto. La verdad lo siento. Pero es que aquí el problema no es que tú no vivas con tu novio. Eres tú. Ya sea por ingenuidad o terquedad, Lisette ignoró lo que estaba pasando frente a sus ojos. Desde el momento que terminó con Humberto debió haber dejado espacio para que los sentimientos mermaran. Pues finalmente, combinando una nueva relación en su vida con una que estaba realmente inconclusa, terminó por perder a ambas. Así, no solamente se quedó sin alguien que le daba un nuevo aire a su vida, sino que forzó tanto una buena relación con su ex que terminó perdiendo también a su mejor amigo. Soy Mónica Rodríguez y si deseas interactuar con nosotros fuera de la pantalla, los invito a que nos sigan en nuestro grupo de Facebook Mujeres al Límite o también por Twitter a través de nuestra cuenta arroa Mujeres al Límite. Hasta pronto.